Ella me mira, yo la miro y veo que ella se asusta Ven con seis personas aquí al lobby para que me ayudes con algo Pero no le digo a lo que es Cuando yo estoy hablando escucho un estruendo Y escucho personas que están cayendo en el suelo Cuando entro están los seis hombres en el suelo Los seis hombres en el suelo Y ella todavía manifiesta, manifestándose como una culebra revolcándose Me dice, y cuando los dos espíritus que se quieren comunicar contigo Se manifiesten, pregúntale qué es lo que quieren Dos Dos espíritus Me dice, cuando tú venías de camino yo vi algo que venía detrás de ti Caminando pero de espalda hacia ti, algo gigante Espérate porque ahí hay algo profundo entonces Hay niveles también Porque aquí cuando ese personaje llegó, nosotros se fueron entonces Tú estás en la visión Dios le bendiga, amados hermanos, queridos Estamos aquí hoy para traerle un poderoso testimonio Algo que lo va a dejar a usted tanto conmovido como sin palabras Muchas personas dudan de lo que es el mundo espiritual De que si ciertas cosas espirituales existen o no existen Pero hoy, delante de nuestro hermano, nuestro invitado, Alberto Villar Vamos a escuchar un poderoso testimonio que a usted lo va a dejar paralizado Lo va a dejar perplejo Bienvenido Alberto Villar, Dios te bendiga Gracias hermano, gracias Damos las gracias al Señor primero Y luego a usted que nos ha hecho la invitación de estar aquí Y es como tú dices, hay personas que no creen, no conocen de lo que es el mundo espiritual El mundo espiritual existe en realidad Tanto en la luz como en las tinieblas también El mundo espiritual siempre está activo Y nada, estamos aquí para hablar un poco acerca de una persona que formó parte de mi vida Por un tiempo, un gran tiempo, en realidad, ocho años Ocho años No nos casamos, pero en el mundo siempre decimos, esa es mi esposa Pero vivíamos en Unión Libre Unión Libre ¿Ustedes habían casado o no habían filmado? No habían filmado ni nada, simplemente vivíamos junto ese tiempo Esa persona era una persona muy chévere, muy agradable Yo trabajaba a hotelería desde el 2015 Y al pasar de los años yo me la llevo a trabajar conmigo a hotelería, a Bávaro Un resort, le llaman Bahía Príncipe Y nada, yo soy supervisor y en esos momentos ella está trabajando conmigo Yo le veía siempre el carisma, le veía el potencial Le veía que ella... Una moca Sí, no, está ahí la moca fluyendo ahí Pues bien, te decía Robert, que le veía mucho potencial Ella era muy enérgica Pero una noche yo estaba llegando al trabajo Estaba llegando al sitio donde nosotros entreteníamos los clientes Y ella me mira de lejos Y yo la miro, parece una canción, pero no es la canción Ella me mira, yo la miro y veo que ella se asusta Y yo, ¿qué pasa? Yo, oh, pero ¿qué es lo que le pasa a esta niña? Se asusta y se embala Se va corriendo, como decimos en buen dominicano Y nada, de repente yo llego, cojo el micrófono, empiezo a hablar Los idiomas que hablo Y alguien me dice, Félix, tu esposa está mala Entonces, tu mujer está mala, como dicen Enferma Exactamente Cuando yo voy, que termino con el micrófono Voy a acudir a ayudarla Pero cuando llego Robert No me encuentro que mala que está Me encuentro a mi esposa Revolcándose como una culebra ¿Cómo así como una culebra? Revolcándose Hacia los movimientos de una culebra ¿En el suelo? En el suelo En el suelo A darle primeros auxilios Y de repente veo esta manifestación Yo estoy en el mundo Yo no soy cristiano en ese momento Pero logré identificar lo que estaba pasando Porque el espíritu Tu espíritu Aun tú estés Fuera del camino Hay un espíritu que te habla Y te dice las cosas Sí, como eso En el mundo se le llama como el El instinto El instinto Como el instinto Dice, no, yo tengo el instinto De no irme por ahí Porque tú sientes esa vocecita allá adentro Pero lo que ellos no saben Que es el espíritu que te está hablando Automáticamente yo veo Que ella se está revolcando Yo siempre he tenido miedo a esto Y yo me aparto Ni la mano le puse Oye, tenemos seis años Sí Y yo no le puse ni la mano Y tuve que llamar Yo tenía una radio para comunicación Como yo soy supervisor en ese momento Tenía una radio y Llamo a los que barren Llamo al supervisor de los que barren Le digo Allá, Delphi Ven con seis personas aquí al lobby Para que me ayudes con algo Pero no le digo a lo que es Porque no puedo Pero tengo la siguiente situación, Robert Tengo El episodio demoníaco Porque es un episodio demoníaco De este lado Ya no es normal Automáticamente Tuve movimientos extraños Exacto Ya no es normal Tengo el siguiente episodio Tengo ese episodio de este lado Y tengo los clientes de este lado Y yo estoy como Aquí O allá O aquí Wow Estoy entreteniendo a los clientes Había una actividad de niños Me recuerdo Pero estoy también en la situación Y yo ¿Qué hago? Dios mío ¿Cómo dividirse en dos? ¿Cómo estás dividido en dos? Pero será una solución fácil Ir Y rescatar a tu esposo De esa situación y ya Lo que pasa es que yo Como que soy muy Al compromiso Al deber ¿Me entiendes? Ahí había un deber De esposo también Exacto Puse el trabajo primero A veces nosotros cometemos ese error Ese es el hecho Cometemos un error A veces nosotros ponemos Por eso que es Robert Hay gente que tiene mucho dinero Y no son felices Te voy a desatar algo Te voy a desatar algo Un código Hay gente que tiene mucho dinero Y no son felices Porque no tienen su familia El dinero no compra la familia Wow Y después yo entendí eso Y nada Te sigo narrando El suceso Cuando vienen los seis Pasilleros Y yo le di En una yo salgo De los clientes Y le digo Llévensela para el sótano O sea Yo tenía una oficina abajo En un sótano La oficina de entretenimiento Y salgo Porque te digo Que tengo los dos compromisos Y salgo con el micrófono Y cuando yo estoy hablando Escucho un estruendo Y escucho personas Que están cayendo en el suelo Y yo ¿Pero qué es lo que está pasando Allá adentro? ¿Pero un estruendo cómo? Estruendo Cuando tú ves Cuando algo Una pared se derrumba O algo Así mismo Literal Escuché ese estruendo De que se cayó Como una pared Y personas cayendo al piso Tú sabes que Cuando la cabeza De una persona Da al piso Yo escuché varias Yo escuché varias Yo escuché varias Y cuando yo estoy Con el micrófono Abro los ojos Y presento Y entro Porque estaba En los dos lados Cuando entro Están los seis hombres En el suelo Los seis hombres En el suelo Y ella todavía manifiesta Manifestándose Como una culebra Revolcándose ¿Tú sabes qué pasó? Que cuando los seis hombres Fueron a agarrarla Ella lo expulsó a todos Y todos cayeron por allá Tú estás relajando Hay testigos de eso Ahí está Joan Gucci Que DJ Ahí está Andreina Espérate, espérate Seis hombres No pudieron La agarran Y ella Lo expulsa A los seis Te voy a dar Nombre de testigo Joan Gucci Andreina Está otra también Que le llaman Shakira O sea Si tú a ellos Le compartes este video Ellos pueden ir En los comentarios Decir Sí, de verdad Yo estuve ahí Te voy a mencionar Más nombres Ayadelfi Estaba ahí Estaba Marleni Una muchacha Todas esas personas Se las vamos a tequietar el video Para que tú veas Seis personas No pudieron Con una persona Barón Y Hasta que llegó uno Joan Por cierto Joan Que DJ Aquí en San Cristóbal Hasta que llegó uno Y no sé de qué forma La tranquilizó Más para adelante Te voy a decir Por qué Él la tranquilizó Estamos hablando Del mundo espiritual Más adelante Te voy a contar Por qué Joan La tranquilizó Y le digo Yo Joan Llévatela para allá abajo Y que no trabajes más hoy Me quedo ese día La mando para la habitación Me quedo Yo termino mi operación A las 11 me voy Cuando llego a mi habitación Yo tenía habitación compartida Pero paraba más solo que otra cosa La llamo Asustado Te lo confieso Asustado Porque dime tú Tú no sabes cómo va a salir De la situación ahí Exacto Fulana ¿Qué pasó? Y llorando Ya me dice No me dejes Recuerdo Que me dijo No me dejes Porque le dio vergüenza Obviamente Le dio vergüenza No me dejes No me abandones Me pasa esto Lo que pasa Es que tú no lo sabías Wow Y yo Tú dijiste que tenían 8 años Exacto Pero en ese 8 Iban 6 años Iban 6 años cuando sucedió eso Cuando sucedió eso Y todavía tú no sabías eso Yo no sabía Tú no lo habías visto Nunca actuar de esa manera Nunca Me lo escondió por 6 años ¿Y a qué se debía eso? Bueno sigue Sigue Para que Entonces cuando Yo le pregunto Yo le digo ¿Qué pasó? Porque yo estoy en el aire No te preocupes Eso es el diablo Un espíritu de mosca Espíritu de mosca Cuando ella me dice No me dejes Como que le dio vergüenza Yo le digo ¿Qué pasó? Explícame esto Me dice Cuando tú venías de camino Yo vi algo Que venía detrás de ti Caminando Pero de espalda Hacia ti Algo gigante Ella me dijo Que fue eso lo que vio Te dije Que cuando yo estaba llegando Te dije Que yo la vi Ella me vio Y se asustó Entonces ella me dijo Cuando tú venías llegando Venía una sombra gigante Detrás de ti De espalda Venía eso Detrás de ti Caminando Y yo Incrédulo A eso Le tenía miedo Segundo No le presté mucha atención Pero ¿Qué pasa? Llega un momento En que tú sabes Que en los planes de Satanás Siempre está Desvirtuarte Al otro día Yo tengo que pedir permiso En el trabajo Y Por el Por el que estoy turbado Estoy turbado Es normal Me voy a reservar El nombre de la persona Pero Voy donde alguien Le digo lo que me está pasando Y ese alguien Lo que me dice es Móndate ahí Y cuando me llevan Me llevan donde un brujo Robert No, no, no Pero tú eres poco incrédulo Entonces Aceta que te lleve Lo que pasa es que La persona que me mandó Es como mi Es como Hay un rapso Muy fuerte Yo no puedo decirle que no A la persona que me mandó Ok, ok ¿Entiendes? Me manda allá Pero yo no sé Para dónde voy En realidad Solamente Tengo Tengo mi instinto De que no voy a algo bueno Pero no lo tengo Por seguro O sea, tú no sabías De por sí Para dónde iban Ni nada Simplemente Yo decía Algo bueno no Lo que me llegaba Me van a dar un baño Pero Baños con hierbas idiotas Un baño Con toda esa hierba Y cuando llegamos al sitio Barón Yo pensé Que estaba En la crucifixión De Cristo De Cristo Traeme la llave del motor Yo pensé que estaba En la crucifixión de Cristo ¿Sabes por qué? Porque cuando llego Lo primero que veo Es tres cruces O sea Cristo Y los dos ladrones Tres cruces Y la del medio Más grande Y sobresaliente Que las otras dos Era una representación ¿De qué altura más o menos? Era como Más o menos Esa mata de coco Así Guau Más o menos Más o menos Para que las personas Puedan ver más o menos Allá donde están los ramos Por encima del vehículo Por encima del vehículo Claro De coco no Corrección de palma Esa es palma Y cuando yo llego Digo yo Estoy en En la escena Donde mataron a Jesús De nuevo Porque leo Lo que estoy viendo Tres cruces Pero todavía Yo no sé Que es a mí Que me van a llevar para ahí ¿Para la crucifixión? Para allá Para el sitio Lo que pasa es que la crucifixión Estaba en una casa Ya, ya No, pues van a sacrificar No, no Señor me libre Barón Cuando entro Sale un hombre Estoy donde un brujo ya Ahí es que logro Identificar donde estoy Porque veo todos los santos Veo todos los santos Supuestamente santos Que no son santos nada Santos somos los que nos guardamos Y si no nos guardamos Tenemos cuidado Tú sabes Que no somos santos Eh, varón Y cuando logro Logro entender Que estoy donde un brujo Y sale del cuarto Un personaje chiquitico Porque es un personaje Algo chiquitico así Morenito Varón Chiquito Pero una persona O un personaje Digo un personaje Porque es que Como raro El 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 Venía cogeando Ya con Yo ver eso Yo digo Aquí Es el mismo Diablo Que viene ahí Hay problemas Cuando el hombre Se me sienta al lado Empieza a decir Empieza Yo ni hablé con él Y empieza a decirme cosas Empieza a decirme Mira Tú tienes En ese día Yo tenía problemas Un problema serio En el estómago Y me dijo Tú tienes un problema serio En el estómago Y yo le dije ¿Por qué usted me dice eso? Yo no le he preguntado Y me dijo Te estoy Oye lo que me dijo él Simplemente te estoy Enseñando De que todo lo que te voy a decir Es verdad O sea Él te La bienvenida fue Tiene un problema En el estómago Tú tienes un problema fuerte En el estómago Y en verdad Yo estaba Lo voy a decir aquí Días antes Yo fui al Al hospital de Punta Cana Y cuando me hicieron El coprológico Todo el mundo se lo compró Un coprológico El doctor Navarro me dijo Tú tienes un parásito Tremendo en la barriga Entonces ese brujo viene Y de una vez Te suelta la información Me suelta ese rema Usted va a crear confianza Va a crear confianza Y me dice Tú trabajas en tal sitio ¿Cómo? Y me dice Tú trabajas con una morena Así de pelo largo Te mencioné a Shakira Te está ministrando Me está ministrando Porque el diablo también te ministra Porque el diablo conoce El diablo te conoce El diablo lo único Que no puede Leer tu pensamiento Leer tu pensamiento Pero todo lo que te pasa El diablo lo ve Y lo sabe Si no lo ve El mismo personal Lo sabe en sus secuaces Y le lleva la información Entonces ¿Por qué estos mensajes Son necesarios? Porque hay gente Que no creen En el mundo espiritual En la oscuridad Hay mucha gente Que canta mucho coro Que tenemos el diablo pisado Sin saber Sin saber Sin ayunar Sin oración Y no tiene pisado Y viven cantando el córdica Que tienen al diablo pisado O sea, no están orando Y lo tienen pisado Sí Piensa hermano Si usted va a tener Al diablo pisado Si usted sin oración Sin ayuno Sin ayuno Sin silicio Que derriba cualquier brisa Cualquier viento Para el suelo Ya dice que tiene Al diablo pisado Al papá de los demonios Al rey del infierno Lo tiene pisado por cabeza Dice la Biblia Dice la Biblia Que es el que tiene Gobernado el mundo En estos tiempos Wow La Biblia habla de eso Entonces llega el brujo Llega el brujo Y me dice ¿Brujo o bruja? Era un hombre Un hombre Chiquitico Empieza a mencionarme cosas Me dice ¿Ahora pensaba que el chiquito Era el ayudante? El chiquito feo que tú decías El feo era el brujo Oye, bellas cualidades Ese brujo ¿Es feo? Cojo Feo No por el color Digo Cuando digo moreno Es prieto negro Cuando vine a ver Se ponía un colorcito Mapo en encima del negro Cuando vine a ver Pero era El efecto del terror Del color de ese De ese bastón de cámara Demasiado Wow Barón Estamos hablando de ese negro De ese negro Barón Y me dice Tú trabajas con una persona Con una morena Así, así, así Te mencioné a Shakira Ahorita Que es con evidencia Tú trabajas con una morena Que tiene el cabello largo Esa es la que se llama Shakira Y digo yo Shakira Y me dice Tú trabajas con una persona Tu jefe es así, así Y usa lente Camilo Si tú ves este video Sí, pero espérate Porque si se metió A tu Facebook Puede averiguar No creo Porque Yo no voy a tener Una foto de Camilo En mi Facebook No la tengo Digo, también Tú fuiste de sorpresa Supongo No sé Y todavía la persona Me mandó No saben mis movimientos En Bávaro No hay forma De que esa persona sepa Esto es espiritual Esto es real Hay gente que no cree En el mundo espiritual Y todas estas informaciones Yo estoy 100% seguro Que no se la brindó nadie Entonces al final Tú vas Con qué objetivo Vas al brujo Yo ni sé Lo que fui Si yo simplemente Fue que me mandaron Porque ahí uno se pierde La solución siempre ha estado ahí Lo que pasa es que uno no la ve La solución es Cristo Lo que pasa es que No hay otra Lo que pasa es que uno Cegado no la ve Que quiere el camino corto Exactamente Yo me monté en ese motor Y ya Yo no pensé en ir a la iglesia Que tenía una iglesia cerca Dios mío me arrepiento Pero el objetivo de estudiar el brujo Era para que te ayuden con ella Dije que para que me ayudara Pero aquí que viene lo bueno Cuando él entra Cuando el brujo entra Y confesa conmigo Que me dice esas cualidades Solamente para que yo le crea Me dice Y cuando los dos espíritus Que se quieren comunicar contigo Se manifiesten Pregúntale qué es lo que quieren Dos Dos espíritus Y me dice Santa Marta y Anaísa Señor reprenda al enemigo Señor la reprenda Y yo me quedo turbado Pero el hombre me menciona Que tengo problemas en la barriga Y lo tengo Me menciona Tú trabajas con una morena Que tiene el pelo ahí En la nalga Shakira Tu jefe es así De tal tamaño Un saliente Camilo Y cuando se manifiesten Los dos seres Que quieren hablar contigo Pregúntale qué quieren Y voy Y me acuerdo Con demonios no se habla Y voy y me acuerdo Que el suceso es de mi esposa Y digo yo Pero espérate Él me está hablando de entonces De que lo que le pasó a la esposa mía Eran dos seres Que la tenían entonces Me dice Pregúntale Que tú quieres Y agarra y me da unos baños Unos potes Mira Úntate esto Úntate esto Me dio como cuatro potes Barón Yo estoy en el mundo Me los unté todito Dios mío Andabas tú con olor a agua rara Que tú ni sabes Barón Yo te dije Que compartí habitación Con alguien Él no paraba ahí Pero hubo un día Que yo me estaba dando el baño Que él sabe Él sabe de ese mundo Porque él Cuando le dio el olor Que yo me lo estaba echando Se sintió contento Como quien dice Es de lo mío Pucha Nada más con el olor Con el olor Se sintió contento Cuando yo me estaba bañando Dijo Digo Güey Pero bien Como quien dice Es de lo mío O sea que ellos Ellos tienen su olfato Para identificar sus asuntos Oye Porque tú te ha hecho un perfume Normal Y la gente dice Huele bien y ya Pero Una reacción así que Yo no sé si la gente Está entendiendo Dios mío Por eso está profundo Barón Cuando yo interpreto La reacción de él Que él dice Que él se lo disfrutó Como que le gustó el olor Yo interpreto Que él también está diciendo Es de lo mío Porque él es gnóstico Y él cree en la reencarnación Dios mío ¿Él sabe quién es? Tú tienes una liga de amigos Para que te lo sepas ¿No? Para que te lo sepas ¿Eh? Para que te lo sepas Para que lo Exactamente Hay que cambiar ese lenguaje Sí Hay que cambiarlo Es lo que te digo La Biblia dice Que el que sea santo ¿Qué? Que se santifique más Nos falta todavía Somos humildes Tenemos que reconocer Que nos falta Barón Me voy yo turbado Ah bueno Ya te dije que me voy Me dio mis cuatro Baños Rompesarabuey Que se yo qué Que papi no te vaya Todas esas cuestiones ¿Cuánto pagaste? ¿Cuánto pagaste? Le dije como 600 pesos Esa gente no cobran Pues gratis No gratis no Ni gratis vayan por ahí Lo que pasa es que ellos Obran en la siguiente dimensión Te ministran Es una administración satánica Te ministran Y si Y te ponen Déjame tanto ahí Que la consulta Cuando el problema Se te resuelva Tú vas a volver Tú vas a volver Pero también Lo que tú te llevaste Supongo que te lo Tuviste que pagar por eso Exactamente Eso sí tuve que comprarlo Tuve que comprar Cuando los seres se manifiesten Tengo que preguntarle Estoy pensando en Invocar demonios Siendo Siendo un empillazo Sí porque eso fue Una invocación Eso es Tú Una invocación ¿Qué tú quieres? Pero escucha Hay cristianos Que mandan A manifestar demonios No varón ¿Qué pasa? Manifiestate ¿Para qué usted quiere Que un demonio se manifieste? Hátelo Y mándelo A donde pertenece Que eso es lo que la Biblia La Biblia relata O sea Pero debiándonos un poquito Del tema Tú estás diciendo Que tú ves mal Que un evangelista O un pastor Le diga a un demonio Que se manifieste Si no tiene La cobertura necesaria Para Porque ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijeron Los demonios A uno Que fueron a reprenderlo? Saliendo dos minutos Del tema Que a uno le dijeron Lo echamos fuera En el nombre Del dios de fulano Pero si tú ¿Quién eres? A ti no te conozco Ya tú entendiste Y los mismos demonios Le dijeron A fulano lo conocemos Pero tú ¿Quién eres? Ya no hay que hablar mucho Entonces Hay predicadores Que mandan a manifestar demonios Y no tienen La cobertura Para echarlo fuera Y después se van Y dejan el demonio manifestado Pero entonces tú Si todavía un predicador Por lo menos que es cristiano Se enfrenta con un demonio Y coge su lucha Cuando no tiene la autoridad Tú ¿Cómo pensabas Enfrente a ese demonio? Desátame esa ciencia Hay un asunto ahí Hay un asunto Hay cosas Si en la iglesia Por ejemplo Hay cosas Que hay que dejar ¿Tú te acuerdas Que alguien dijo Que hay que respetar Los mantos? En la iglesia Cada quien tiene su manto Tiene su función Tiene su función Algunos Van a obrar liberación En mi caso Si yo no estoy autorizado Para ir a pelear Con ese demonio Yo no puedo ir Tú tenías que obrar ¿Tú sabes en cuál dimensión? ¿En cuál? En la dimensión De esconderte Y busco a una gente Que pueda Exactamente Tú estás lo correcto Escucha el misterio Eso es misterio Hay gente que quieren ir Reprender de una vez Pero en su casa Están viendo novelas Y al final ¿Qué pasó entonces? Cuando voy Al otro día Llego al trabajo Voy con mi baño Yo me siento alto Y protegido Y yo cuando Les voy a dar dos palos A esos demonios Cuando se manifiesten Llego un viernes Con detalles Llego un viernes Y los viernes Ya hacen unos Unos shows dominicanos En los hoteles El que trabaja hotelería sabe Y eso Eso expresa Cómo fue evolucionando La música dominicana Desde el principio Hasta hoy en día Y tú sabes Que en un principio Nosotros tocábamos ¿Qué? Palos Hasta vale ¿Esto no es palos? Eso mismo Palos Y el show Empieza O sea que los indios Los bailarines Empiezan representando Los indios Y una caminadera rara Y una danzadera Como media rara Cuando Después de eso Cada vez que mi esposa Escuchaba una música De palos Se montaba Cuando empezó el show Que empezaron los palos Yo una vez me dije Yo estaba supervisando No sabía que eso iba a pasar En realidad Estaba supervisando Hasta que Shakira Viene y me dice Fulano Luisa está media rara Shakira era del cabello largo Que te dijo el brujo Tú estás en la visión Y yo no sé si los hermanos Que están viendo el video También O sea que te están prendidos Todito Me dice Shakira Fulano Fulano está media rara Y digo yo Fulano no bebe Hay un problema Y pan Ok Pasan varios minutos Fulano está pidiendo romo Que le den romo Y que le echen perfume ¿Cómo va a ser? Y digo yo ¿Cómo así que le den romo Y que le echen perfume? Sí, sí Ahí viene Joan Joan Te voy a denunciar Tú eres mío Te voy a denunciar Viene Joan Que sabe todo lo que está pasando Pero más adelante Te voy a decir Cómo era que él sabía Y me dice mira A fulano hay que sacarla de aquí Fulano se va a montar aquí Porque él sabía Él era de lo de ella Ok Él era del mismo equipo Tengo que esperar el momento Antes de desatarte Porque él sabía Y le digo Llévenmela para allá abajo Porque yo te dije Que el trabajo Lo cuidaba más que todas las cosas Llévenmela para allá abajo Que no quiero show Si se va a montar Que se monta allá abajo Aquí delante de los clientes no Me la llevan para el sótano Y yo digo Hoy O me muero O resuelvo esta situación Tú Descarriado Es que tú te sientes muy grande Con ese perfume Con ese baño Porque eso es lo que el diablo te hace Que el diablo te da Te da Te hace creer Que tú estás allá arriba Te estaba viviendo la película Te estaba viviendo la película Con un bañito Dique Dique no Yo voy para allá Llévenmela para el sótano En un sótano Abajo Abajo de la tierra Y llévenmela para allá Y cuando yo voy Cierro la puerta Déjenme solo Pero mentira Yo lo que tengo un miedo Un miedo es Tremendo Pero el hombre Siempre tiene Esa última Como Ese último respiro Que tú dices Hoy me muero O se resuelvo Y yo Dime a ver Estoy mandando a manifestar demonios Cogiste para allá abajo De carriado Escuchen aquí De carriado Dios mío Con baño Satánico Porque son baños satánicos En el mundo Y mandando a manifestar Dos seres Peligrosos No uno Dos Que yo no sé Cómo el señor Me libró de eso Anaísa Y Santa Marta Que el señor La arrependa a la dos Y le digo yo Que es lo que ustedes quieren Yo estoy mandando a manifestar A la dos Un descarriado De cinta quince veces Ya de lo de Porque ya perteneco a ellos Con todos los baños que me di Yo te iba a decir Que tú eres de lo de ellos De que oiga este De lo mío Y que arrepentiendo O mandándome De que hacer algo Y me dice ella No Porque No es como Y de repente Se le mete una risa Y yo Ya yo estoy asustado Y de repente Una risa Una risa diabólica Con el toro Con un toro No que se oía De que el sataná No, no Pero una risa de maldad ¿Me entiendes? Una risa de maldad La risita de la bruja de maldad Y después le cambiaba A otra risa Está relajante Es que eran dos seres Varón Se le entraba uno O sea Que estaban ahí Como Yo estaba hablando Con tres gente Yo estaba hablando Con ella Y con los otros Varón Esto está Hay La gente que están ahí La gente que van a ver este video Andreina Joan Ayadelfi Toda esa gente Pónganlo ahí Yo estuve ahí Para que la gente no crea Que esto es una fábula Varón Y Cuando logra Como uno de los seres Estableces en ella Porque hasta que logran el control Dice Nos vamos a reunir En la habitación del DJ Espérate A las 12 Espérate Espérate O sea El que tomó el control Habla por la boca de ella La que tomó el control La que tomó el control Pone una cita Pone una cita Un punto de encuentro Un lugar específico En la habitación Y yo la acepté Varón Me estoy diciendo Que yo no sé como yo estoy En la habitación del DJ Pero hay algo ahí Entonces Hay algo Te estoy diciendo Te estoy hablando de Joan Joan el DJ ¿Y si ese hombre Te manda para el chango Después ahora? No Porque somos amigos íntimos Él sabe Somos amigos íntimos Lo que pasa es Que Él Está en su mundo Y ahora estoy en el mío Ya Pero yo no sabía Esa personalidad de él Ya la conozco ¿A qué hora? ¿A qué hora la reunión? Él porta Él porta Y tú lo sabes Manito Que tiene que arrepentirte Esto es Un consejo Un consejo Él porta Papá Candelo Yo solamente veía Que él se ponía Que a él le gustaba Poner ese pañuelo Pero yo no sabía Por qué Animación Entretenimiento Hasta que Yo te voy Más para adelante Te voy a entender De por qué Él usaba esos pañuelos El demonio te cita El demonio me cita En la habitación de él ¿A qué hora? A las 12 ¿De qué? Del día Del día Estamos de noche Y ahí yo digo Yo no voy solo Porque ahí ya Yo dije 12 de la noche Demonio Yo asocié todo eso Barón Yo asocié todo eso ¿Y en qué lío Que tú te estabas metiendo? Y yo dije Yo no voy solo por ahí 12 de la noche Demonio Con toda la historia Que yo tengo en mi mente Dice que las 12 de la noche Del diablo Que desde chiquito No meten eso en la cabeza Dice que las 12 de la noche Dice que es ahora Dice que es una hora Que cuando el man De reloj Mentira del diablo Y jalo yo A todos los muchachos Hago una reunión con ellos Estoy turbado Yo soy la cabeza Y si la cabeza está mal Todo el mundo va a estar mal Muchachones Y me está pasando esto Ya yo la había mandado a cortar Y le dije vete La mandé con el mismo DJ La mandé No trabajan hoy En 2 horas hablamos Cuando termina La actividad Del hotel Hago una reunión Con todos los muchachos Ustedes ya están viendo Lo que me están pasando Porque todo el mundo lo sabía Yo necesito que ustedes Me ayuden Y me acompañen Porque eres varón No me quedáis solos Acompañate uno ¿Cuánto? Pediste ayuda Pedí ayuda Nos fuimos todito para allá A las 12 de la noche No hay un cristiano ahí Dice Dice ella Ahí era mi esposa Que estaba hablando Unión libre Para no empantar Tú sabes Para no empantar La sierva Para no empantar Para no empantar El propósito Que Dios tenga por ahí Con alguna sierva Varón Habla claro Era mi libre Ya Estamos ahí En la habitación Nos trancamos Pim pan Varón Acudimos Al llamado De esos demonios Un obediente A satanás Ahí no había Ni un cristiano Que yo no sé Yo no sé Cómo nosotros Nos salimos Cómo salimos Vivos de esa habitación Cuando dice ella Echenme perfume Y pónganme música De palo Y Joan Joan el protagonista Aquí varón Porque Joan Porta Una cuestión Que si él lo usa Aquí En el evangelio Va a liberar Muchas almas Él ahora toca En discoteca Y a través De ese instrumento Lo que él está haciendo ahora Es secuencia De esta historia Que hace Hace muchos años pasó Eso fue en el 2015 ¿Entiendes? Entonces Lo que te quiero decir Lo que él ministra ahora Es el DJ Y él pincha Y por ahí Él Manda influencia Por la música Por la música Por lo que él porta Con ese aparato ahí Por lo que él porta Es lo que te estoy diciendo Estamos en la habitación Y Joan Es que Joan Sabía todo lo que estaba pasando Y Joan Es de ahí Y dice ella Échenme perfume Y pónganme música de palo Y viene Joan En su YouTube Pónganme música de palo Y le echan perfume Y ella empieza De una vez A hacer Una cuestión rara Una cuestión rara Y de repente la veo Escucha aquí iglesia De repente la veo Haciendo una danza Y tú dirás ¿Qué importancia tiene eso? Esa misma danza Yo la he visto en la iglesia No, espérate Tú estás relajando Esa danza Varón Dios está ahí Esa danza que ya empezó a hacer Pero cuando el cristiano Está dando vueltas Y moviendo la cabeza He visto mujeres Con esa misma danza ¿Pero cómo era más o menos la danza? Una danza que se pone en la mano Para atrás Como que dan vuelta para atrás Ah, que dan vuelta ¿No la ha visto? Sí, sí Que se pone en la mano así Y hacen así para atrás Sí, sí Esa danza la hizo Y esa danza la hacen en la iglesia Yo la he visto en la iglesia Sí, yo he visto esa misma también Ah, pues ya tú sabes Que no estoy hablando Dios está ahí Y todos los que están en esa habitación Son testigos Que se los voy a mandar el video Y ellos van a poner abajo Yo estaba ahí Y es verdad Cuando ella Eso es O sea, estamos hablando De que ella Hizo ese tipo de danza Que tú has visto En la iglesia Sí, sí Y esa danza ¿Para qué la hizo? Más o menos Que tú entiendas Para poder manifestarse O sea, que si en la iglesia Se hace una danza así Y están invocando algo Se está invocando algo Cuando tú estás danzando En el espíritu ¿Para qué tú estás danzando En el espíritu? Que el espíritu te pone a danzar A fluir A envolverte en esos niveles Los demonios también Te ponen a danzar también Para manifestar lo que ellos quieren Dios mío Así mismo es, varón Es así Y empieza ya con su danza Varón Esa danza la he visto yo En la iglesia En muchas iglesias que he ido En muchas siervas Porque esa danza es femenina Te estoy hablando Que Anaís y Santa Marta Es mujeres que yo le he visto Y cuando ella termina su danza De repente Ve algo Ve algo Ella estaba ahí Como que entró Como La persona cuando se van a montar Entra en una división Como que son ellos Y no son ellos Y de repente Cuando ella Ya ve algo Que viene así Y dice Míralo ahí Míralo ahí Me quiere llevar Que se yo qué Me dice Tu esposa La esposa Pero ahí era ella Porque era en segundo Que ella decía eso Porque al otro segundo Entonces ella danzaba Y hacía cosas raras Cuando ella logra manifestarse Controlar Una personalidad múltiple Ella como luchando De día adentro Porque eres Tres personas Tres personas Y cuando ella logra Ya porque tú logras Retenerlo eso O el espíritu Te logra retener a ti Cuando los espíritus Cuando esos dos espíritus Ya Tomaron control Ella se sentó Con la pierna cruzada En el suelo Como se sientan La gente que van Que están meditando Ella hizo eso Y ahí empezó A mirarnos todito Así Raro Extraño Lento Nada diabólico Fue algo Por eso es que La Biblia habla De que engañose la gracia Y van a la hermosura Nosotros creemos Que todo lo demoníaco Es agresividad Escucha ciencia Yo no sé De donde Dios Me está mandando Yo no sé De donde yo Te estoy diciendo esto Nosotros pensamos Que todo lo demoníaco Es agresividad Es agresión Es golpe Lo que sea Y cuando ese espíritu Estaba manifiesto En ella Había una tranquilidad Y una paz Una supuesta paz Sí Así Lo que había Era silencio Silencio Ya no miraba así Ahí lo que había Era ¿Tú sabes que había ahí? Reverencia A algo Claro Varón Varón El único Que no sabía Lo que estaba pasando En esa habitación Era yo Pregúntame por qué ¿Cómo que tú no sabías? Es que el único Que no sabías Así fuiste tú Que invitaste a un muchacho Para que te acompañe Pero cuando te digo Que no sabía Era O sea El único Que no pertenecía A ese mundo Era yo O sea Tú reuniste un grupo De gente Que sabía Lo que se movía Estaban compaginados Todo esto Y ellos lo saben Ellos saben Que yo soy cristiano Ahora Y tengo que hablar La verdad Y ellos saben Y van a reconocer El único Que no era De esa influencia Era yo Porque cuando Ella empezó A llamarnos A todos Que no empezó A llamar No nos empezó A llamar Por nuestro nombre Dice Alberto Siéntate Por apodo Por apodo Ni apodo Tampoco Y entonces ¿Cómo lo llamaban? La primera que llamó Fue Andreina Que era animadora Del niño ¿Pero es un nombre? No Pero yo te estoy diciendo El nombre Ah el nombre De la persona que llamaron La primera que ella dijo Fue Mi culebra Siéntate ¿Qué pasa bro? ¿En serio? Andreina Confírmame Mi culebra Siéntate Y yo digo ¿Cómo mi culebra Siéntate? Eso está raro Y va Andreina Y se sienta Va Andreina Y se sientó O sea Ella Espérate Porque no la señaló Tampoco No la señaló Culebra Siéntate Yo estaba Así en la pared Y ella fue y se sentó Y todo el mundo estaba así Y todo el mundo estaba así Y ella dijo Mi culebra Siéntate ahí Y Andreina Fue y se sentó Y digo yo ¿Cómo así? Espérate ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo me estoy poniendo moca Y le ministró Le ministró Una cuanta palabra Como que si era un predicador Ministrando Liberación y de todo O sea que cualquier gente Fácilmente te está diciendo algo Y no es de parte de ellos Y cuando te están leyendo la carta ¿Qué es lo que le hacen A esa gente Que le están leyendo la carta? Le están ministrando Lo que pasa es que son Falsas ministraciones Claro Pero iba a tener que estar moca ahora Y todo Claro que sí El mundo espiritual Oscuro El cristiano Lo minimiza mucho Pero usted no sabe Nosotros como pasados por el perdiz Sabemos Que hay Que está ¿Por qué dijo Jesús Que hay género Que no salen con qué Sino con qué Con ayuno y oración Y hay que está bien plantado Hay que está bien plantado ¿Cuántos eran en la habitación ese día? Éramos como seis ¿Y los otros cómo lo llamaron? A todos Oh Ah pero que para allá Que voy Cuando Cuando ministra Cuando le ministra Andreina Le ministra Mi culebra Que se yo qué Eh Pero le habló en amor Porque es de Es de lo de ella Sí porque oye Como le dijo Mi culebra Es como que te diga Mi amigo Mi primo Mi hermano Exacto Es de lo mío Mi niño Te va a pasar esto Te va a pasar otro Mucho esto Mucho otro Para ti Cuando terminó con ella Dice Papá Candelo Siéntate Y yo digo Como así Como papá Candelo Y ahí se sienta Joan Que te vuelve Y te dice Ahora que todo el mundo está entendiendo Porque Joan Era uno de los protagonistas Pero quien es papá Candelo Un ejemplo En el mundo Papá Candelo También es un ser Un demonio Un demonio Papá Candelo Un demonio Tú no has visto la gente Que la gente con el tabaco Sí Y el pañuelo Te dije que Joan Se abarra un pañuelo Yo nunca sabía Sí porque se tiene Como un asunto ahí amarrado Como un trapo Yo nada más sé Que él le gustaba su pañuelo O sea que Cuando tuve un brujo Que se pone de una vez Ese pañuelo encima Es el misterio Ese papá Candelo Lo que identifica Papá Candelo Es el pañuelo Y muchas veces el tabaco también Ya Y entonces Llama a ese Cuando Cuando se sienta Joan Pero por Ella lo llama Por el papá Candelo Empieza a ministrarle Cosas que le pasaron Tú lo sabes Joan Y tú sabes Y yo lo sé Cosas que no se habían pasado Y le pasaron Wow Le mencionó Tú te vas a meter Estar con fulana Tú te vas a meter Con una española Así Así Y así Y así Y le pasó Se metió Y con la característica Yo creo que fácilmente Este el nombre le dijo No recuerdo bien Porque estaba en trance Pero todo lo que le dijo Le pasó Y el otro En una dice A Shakira Le dice como Shakira No Shakira La Shakira la otra La llama también No recuerdo No recuerdo No estamos aquí Para hablar mentira No recuerdo Como la llamó Ok Pero si la llamó Por otro nombre Se sentó Le ministró Y en una dice San Miguel Siéntate Y yo estoy esperando Que se siente otro Porque yo no soy Y vuelve y dice San Miguel Siéntate Y me miran a mí Y me señalan Eres tú Mira Barón Que eché para allá Pero es como así Barón 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 ¿Cómo así Barón? Barón ¿Qué te está pasando A ti? Así mismo es Me dice San Miguel Siéntate Y yo estoy mirando Esperando que se siente otro Déjalo así No, no Déjalo Métale candela Tú estás relajando Y yo Como San Miguel Pero tengo que Me voy a sentar Porque me acordé Que el brujo Le me dijo Que le pregunte Yo de carriado Sienta 15 veces ¿Te sentaste? Pregúntale Qué es lo que Qué es lo que te pasa Qué es lo que Ellos quieren Qué ellas quieren contigo Cuando Me siento Barón Y te digo Que todo lo que me dijo Era así mismo Me pasó Nosotros estábamos buscando un hijo Porque ella no daba hijos Ella no daba hijos Teníamos 6 años No tenían hijos Teníamos 6 años Ni que lo había perdido Ni nada de eso Si no, no salía embarazada No salía embarazada Y el espíritu que estaba en ella Me dijo Yo te voy a dar un hijo Cuando yo quiera Te voy a dar una hija Una niña Te voy a dar Pero es cuando yo quiera Ustedes lo están buscando Ella misma me está hablando Pero Es segunda persona Porque es el espíritu Que me está hablando Sí, sí Yo te voy a dar Una niña Pero es cuando yo quiera Yo le voy a dar una niña a ustedes Oye Wow Una promesa Una promesa satánica Y me dijo Tú prometiste algo Y el mundo espiritual Te lo está cobrando Me dijo ella Porque yo le pregunté Qué es lo que yo tengo que hacer Me llevé del brujo Y me dijo Tú prometiste algo Y el mundo espiritual Te lo está cobrando ¿Y cuál fue la promesa? Eso es un testimonio para atrás Hay una persona Que va a ver este video Que va a saber Que todo lo que le estoy diciendo a él Que todo Lo que estoy diciendo aquí Es verdad A mí me pasó un suceso Anterior a eso Y esa misma persona Que me envió Te mandó de nuevo Pues ya No Porque fue antes Ah, fue antes de eso Ok Fue una promesa Esa misma persona Que me envió Donde el brujo Ahora por esta historia Me envió Donde otra persona Por otra historia Que yo todavía En mi cabeza No sé de dónde queda Todavía yo no sé Dónde es Porque me llevaron Pero para no meternos mucho ahí ¿Qué promesa Que te está Yo tuve un problema Por cierto Ya que tocaste el tema Me debe entonces La segunda parte Sí Pues tocamos Tocamos la segunda parte Cuando varón La misma persona Me mandó Por este problema Anteriormente Años antes Por un problema Que yo tuve Un problema Con el cual Todos tenemos problemas En este mundo Pero acudimos A la fuente equivocada A veces Esa es la diferencia Tener un problema Y acudir a la fuente correcta Y tener un problema Y acudir a la fuente incorrecta Escucha ahí Que eso es de Dios Y yo le prometí A esa persona Era una mujer Que trabajaba Con una bola de agua Una cuestión llena de agua No había No había santo No había nada Había una bola de agua Yo tenía un problema Con una persona Y ella me dijo ¿Qué tú quieres que yo haga Con esa persona? Me dijo la señora Y yo le dije No, yo solamente quiero Que se resuelva el problema Y si se resuelve el problema Yo le voy a traer tanto a usted Y me dijo Pon el nombre de la persona ahí Creo que fue Diez mil pesos Porque el problema era Es el pacto entonces Ya tú estás cayendo El problema era De gravedad Yo no necesitaba resolverlo Yo le dije Si el problema se resuelve Yo no voy a traer Diez mil pesos Me dice la señora No está el nombre ahí De la persona Pan, pan, pan Y lo echó por ahí En fin Cuando entonces Ella me está ministrando Me dice El mundo espiritual Te está reclamando algo Que tú prometiste Y yo, yo ¿Cómo así? El mundo espiritual Yo no me acordaba Barón Es como Dios Que a Dios no se lo puede prometer Y no cumplir Yo no me acordaba Barón Yo estaba casi vendido Yo no me acordaba Y ahí entró Otro DJ Que tú lo sabes Manito Otro DJ Y se estaba riendo Se estaba burlando Yo lo voy a te quitar el video Porque ellos saben Que yo estoy en Cristo ya Que eso Eso no es No es un chismoteo Ni nada Sino esto es un testimonio Entró otro DJ A burlarse De la situación ¿Se dio cuenta que ustedes estaban ahí? Y se dio cuenta De lo que estaba pasando Él estaba en el momento No, él entró Él sabía todo lo que estaba pasando Por los días anteriores Ok Pero Cuando entró Que él vio la ronda Y ella en el medio Él lo que se está riendo Y él se está riendo Por toda la risa Y burlándose de nosotros Y ahí ella reaccionó Ahí fue donde Ella reaccionó Se paró así Y como que Se enojó Se enojó Se enojó Se están burlando Barón Están burlando Y lo que te estoy diciendo Si no un agente de Dios Va a acabar contigo Si tú eres humano Para hablarte en ese término Que se está usando mucho ¿Verdad? Humano y mortal Si tú eres humano Un demonio Te va a agarrar Y te va a arratar Si tú eres humano Tú eres humano En el tel Todo el mundo sabe Lo que es humano Ahora mismo Si tú eres humano Santa Marta Te va a agarrar Si no es por la misericordia de Dios Y te va a derrengar Te va a derrengar Y él empezó a reírse A burlarse Cuando Cuando Le agarró el espíritu Profecía también Profecía también satánica Dice Empezó a reírse Dile a todos los que están aquí ¿Por qué es que tú no libras? ¿Por qué es que tú no vas a tu casa? Yo simplemente sé Que él cuando se va de libre Se queda en su habitación Él no va a su ciudad Y yo Yo nunca me pregunté eso Si hay un hecho Que puede poner en integridad No, no, no No voy a mencionar nombres Yo nada más sé Que él no libra Y Dile a Dile a esta gente ¿Por qué tú no vas a tu casa? Tú sabes La gente que te andan matando Cuando tú tuviste preso En tal cárcel Y enséñale Para que te sigas riendo Todas las puñalas Que tú tienes Cuando ese Cuando ese DJ Empezó a ser así Para atrás Y dijo Y todavía no he terminado contigo Tú vas a ver lo que te va a pasar Por burlarte de mí Me dijo En fin Lo amenazó Lo amenazó Empezamos nosotros A terminar el asunto Ahora está la mujer montada Y nadie que la desmonte ¿Quién tiene autoridad ahí? Tú Tú tenías un baño De una cosa rara No perfumes Yo soy de ellos En ese momento Porque yo me bañé Yo me di mis cuatro baños Ahora tenemos una gente montada Y no hay un cristiano Para liberar a esa muchacha Esa muchacha no nos mató Dios a Chepa Y estamos nosotros ahora Preguntándonos Cómo Vamos a salir de esa De que ella se desmonte Cuando esa mujer empezó a mirar A jalar Para aquí Para allá Y de repente Empezó a ver de nuevo Y empezó a decir Ahí viene Me va a llevar Me va a llevar El mismo diablo Ya estaba ella Estaba viendo el mismo diablo Porque ella decía Ahí viene Míralo ahí Me va a llevar Y estaba así para atrás Ahí viene Ahí viene Míralo ahí Me va a llevar Me va a llevar Y nosotros agarrando La varón Nosotros agarrando Que no Que no te va a llevar nadie Que se Personaje Que la abruma Y retrocede Y grita Del miedo Exacto Cómo hay gente Que dice Que se le apareció El diablo Y que ellos tuvieron Ciertas conversaciones Y que el diablo Incluso le dijo A esto y aquello Siendo cristiano Nuevo creyente O sea Como de que tú Viste al diablo Y te quedaste Como así Tranquilito Y que conversando Con él Y ya Ahí se pueden dar Dos el dientes O se pueden dar Tres Primer episodio Tú sabes que Satanás Tiene su forma De manifestarse Satanás Se te puede manifestar A través del vecino Sí Pero en ese caso Cuando uno dice Se me apareció el diablo Es porque se supone Que uno está viendo La figura de Satanás Exactamente O tiene mucha autoridad De parte del señor No la tiene Porque si la está mandando A hacer por ejemplo Caer a un hermano Es porque no está Entiendes Todavía hay muchos huecos Tú me entiendes Entonces la tercera Te dije que eran tres Mentiras Que es un mentiroso Lamentablemente Está escuchando hermano Esta mujer no se sabe Si fue al diablo Que vio Pero lo que ella vio La volvió loca Te estoy diciendo Entonces gente por ahí Que teniendo conversaciones Y que no Que yo vi al diablo Y que si yo qué Así normal Barón Barón Cuando ella está Cuando ella está viendo eso Mira Hay un testimonio Una experiencia Que tuvo un amigo Que se la vamos a poner Lo más pronto posible A ustedes Que es con relación a eso Él entró por una habitación Y vio algo Que lo iba persiguiendo Wow Pero para no hacer muchas cosas Va muy relacionado ahí Porque es que cuando Aparecen estos seres No es para que tú Te quedes ni qué Barón Ni conversando Ni ahí No Eso es para que Usted reprende Y si no Busque algo Te voy a decir algo Más profundo Porque que Dios Me dio la oportunidad De aprender de esto O sea Hay mucha gente Cuando vean la entrevista Se van a sorprender Porque yo nunca he hablado De esto Así Yo nunca he hablado De esto Así Lo authentifique Una sola vez Y tú sabes Dónde fue Y con relación A lo que tú Estás diciendo Si ella Está viendo algo Y está Aterrorizada Y está echando Para atrás ¿Dónde está La dos Que estaban Con ella? Espérate Porque ahí Hay algo profundo Entonces Hay niveles Porque aquí Cuando ese personaje Llegó Los otros se fueron Entonces Tú estás En la visión Yo no sé Si la gente También está En la visión Hay niveles En el mundo espiritual En el mundo espiritual Oscuro También hay niveles Y tiene sentido Porque yo he escuchado Que hay gente Que van a brujos Y que para ser sanados Y hay demonios Que son enfermedad Y lo que hacen Es que Sacan Un espíritu más fuerte Saca ese que está Y entra a él Pero ven acá Claro Es así Se fueron Se embalaron Santa Marta y Anaís Se embalaron Y no fue por la presencia De Dios Porque ahí Todos éramos cristianos Y lo que estaba Todo éramos impíos Y lo que ella estaba Viendo era satánico Ella estaba diciendo Me va a llevar Me va a llevar Hasta Santa Marta y Anaís Se le corrieron O sea que no era Cualquier No era cualquier cosa Que debía ser El mismo sataná Que el señor Lo reprenda Exactamente En fin Que de repente Ella entra en un trance Entra en un trance Y ¡PAM! Cae Y duerme Y ahí empieza Ahí es ella Ya ¿Qué pasó? Normalito Arruñar Y de todo Se arruñaba En un momento Cuando empezó a manifestarse Se arruñaba Que yo decía Esta muchacha Se me va a matar Esta muchacha Cuando ella se despertó Que se vio Así toda rasgada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y llega el momento Que ella se acuerda Entonces ella Se agarró la cabeza Así Y le da vergüenza Porque ella sabe Dios mío Ella sabe que pasó algo Tú sabes que Dios Tuvo misericordia De ti Y de ustedes Allá En ese Barón Fue Dios Que nos cuidó Porque ahí no había nadie Quien pueda arrepender Si está llegando Si Santa Marta y Anaísa Salieron corriendo Por el que llegó ¿Qué de nosotros Que estamos en el mundo? Que estamos perdidos Cienta, quince veces Como dice esta gente ¿Tú sabes Que estoy pensando? No, tú no sabes Había un propósito El propósito Sí, sí Había un propósito Pero Tú nunca viste Que se manifestó Eso En los tiempos En los ocho años Que ustedes tenían casados No Pero antes Anterior Ahora tú dijiste Hace unos minutos Que tú tuviste Que ir A donde un brujo Sí Esto fue en el 2014 Ajá Y de hecho Le ofreciste Diez mil pesos Una recompensa Si se resolvía el problema Exacto Que en otro momento Tú no vas a contar eso Vamos a hacer otra victoria Exacto ¿Tú no crees Que ese ambiente Que se desarrolló ahí A través de ella Fue para llegarte a ti Para que Que quizás Era tú Que estabas en la mira En ese momento Era yo que estaba en la mira Porque ellos te lo dijeron Era yo que estaba en la mira Y aparte de eso Te querían inculcar San Miguel Me querían pegar eso Me querían pegar eso Te querían involucrar Tú me entiendes Yo tuve una abuela Porque yo crecí Que el evangelio Yo tuve una abuela Que me da toda la sangre De Cristo Todo el tiempo Entonces yo creo Que Esa promesa Bueno Esa promesa De la abuela Y Y la misericordia de Dios Te libraron a ti De eso Claro Así mismo Porque mira No es fácil Hermano Mira Y llega el momento Que ella ya Es ella Y bajamos Y estamos diciéndole Todo lo que pasó Porque ella está lejos Porque no era ella Y bajamos Bajamos Pan Estamos hablando Estamos diciendo Estamos consolándola Porque ella está todo arroñada Está maltratada Porque tienes Tu vocero dentro Que la maltratan La golpean Se siente cansada Y la tuercen todo En el suelo Cuando baja ¿Te acuerdas del DJ Que le dije No ha terminado contigo? Sí Cuando baja El DJ que fue El de la burla El de la burla Apuñaleado de lapicero Ustedes están ahí Que no me dejan mentir Pero ese mismo día A los 10 minutos 15 o 10 minutos Estamos nosotros abajo Era un edificio Porque allá son apartamentos Para dormir Y nosotros estamos En la escalera de abajo Cuando baja el DJ Manito Tú lo sabes ¿Qué fue lo que ustedes dejaron? Ustedes dejaron el diablo En esa habitación Fulana se endemonió Y me entró a apuñalar Con un lapicero La mujer de él Se le metió una vaina Perdón por la palabra Se le metió algo Aarón Y le entró a apuñalar Al DJ ¿En la misma habitación? En la misma habitación Pero la habitación No era de la apuñalada Ellos vivían compartidos Ah, ok, ok Yo vivía Con una sola persona Porque yo tengo Tenía estatus Yo sé Yo era supervisor En ese momento Pero ellos Que son empleados De línea Duermen hasta de 5 Y de 6 Juntos En camarote ¿Qué fue lo que Ustedes dejaron En esa habitación? Ustedes dejaron Al mismo diablo Ahí fulana Se le metió algo Y la influencia Que se quedó ahí Dios mío Verón Verón De ahí Pasaron unos días Y yo estoy en mi habitación Y de repente Me mandan a buscar Veo una ambulancia Y veo que esta parte Se me escapó allá En el testimonio Que di Veo una ambulancia Y veo el juidero Y veo mucha gente Y yo Oh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Algo normal Yo vistiéndome Y me llaman Shakira Shakira era siempre Fulano Fulano Llega aquí En la habitación Corre 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 Ella vivía en una segunda O sea El apartamento Son de cuatro plantas Son de cuatro plantas En Bahía ¿Cómo ella se tiró por abajo? El varón Ella estaba en el baño Y en el baño Vio la misma cosa Que vio aquella vez Y se fue Se tiró por la ventana ¿Cuál es a quién fue Que se tiró? La esposa mía Se tiró Eso está ahí La gente está ahí Se tiró Se tiró Ya tú sabes Tú ahí tuvo que llegar Todo el mundo Y Segundo nivel Para el suelo Para el bajo Exacto Segundo nivel Para abajo Adiviname Pregúntame ¿Qué le pasó? No Yo supongo Que no le pasó nada Allá la montaron En la ambulancia Por protocolo Se la llevaron Por protocolo Porque fue una gente Que se tiró Pero no le pasó Absolutamente nada Y esto No es más grande ¿Y dónde cayó? En el tipo En un área verde Así Porque tú sabes Que siempre En los patios De esos edificios Siembran hierba En arena En tierra Así seca Tenía hierba Pero no estaba muy Muy Solamente la grama Estaban ahí Pero eso Eso no No es Se decidió Por decisión mía Por decisión mía Yo dije Tengo que sacarla de aquí Porque yo dije No sé Como que Dios me iluminó la mente Como aquí hay mala influencia Para ella Tengo que sacarla de aquí Y yo mismo Redacté su término de contrato Y la sacaste Y la saqué Ya ahí Ya finaliza El proceso Ahí no finaliza Que tiene que ver con el Eso fue Como un mes después ¿Verdad? Del asunto ¿Te acuerdas? La cancelamos Y la sacamos Del hotel ¿Te acuerdas? Que El demonio Que estaba dentro de ella Nos dijo Yo le voy a dar un hijo A ustedes En el momento En que ella se tiró Que yo la cancelé Cuando ella fue Hacerse el análisis Para entrar A otro hotel Estaba embarazada La niña está ahí Tú sabes que yo tengo Una niña con ella Esa es la niña Esa es la niña Pero esa no Esa es la promesa del diablo Esa yo la presenté Se la presenté Al señor de una vez Esa palabra Que Satanás me dio Para la niña La atamos Doscientas mil veces Doscientas cincuenta mil veces No Esa niña Esa fue Dios Que me la dio Lo que pasa es Escucha el misterio Que el diablo Sabía que eso venía Y él quería Hacerme mueca Eso fue así Te quería hacer la mueca Para ese legado Querer transferírselo a ella Transferírselo Hasta que la llevamos Ya en el milagroferio Una pastora de Dios Que Dios Cuando esa mujer presenta Se acaba todo Esa es mi mamá ¿La niña bien? ¿Con qué edad tiene ya? La niña tiene cinco años ya Y pregúntame Si yo he tenido batalla Nunca he tenido batalla Con esa niña Gracias al señor Gracias a Dios Dios Y después de ahí Ya se queda Entra a otro hotel Yo lo dejo por allá Pero yo podía ser demandado Por eso Por cancelar a una persona Tando embarazada La empresa también Pero tú no sabía tampoco Pero lamentablemente Esas son como las reglas No, si no sabes no Si tú no sabes no Bueno, en fin Lo que sí podrían es Volver a recontratarlas rápidamente Pero si tú no sabes no Entonces Todo pasó un día Estábamos en la casa de mi papá Y escuchen a ustedes Que les gusta mucho esta canción Ella paró Ella paró eso como por un año Por un año Nueve meses No se manifestó Nunca más nada Y un día Yo estoy en la cama con ella Hablando Y de repente Pongo una canción Escuchen a los que les gusta esta canción Una canción de Cancelbero El perro del infierno Que se llama Es épico Esa canción tiene mala influencia Escucha A ti que te gusta esta canción Y yo le estoy poniendo Mira A mí me gusta esta canción Es que mira que bonita Porque me encontraba Que bonita Que la historia Que una gente Que rapeando con el diablo Porque esa es la temática Como que una gente Se va al infierno Cancelbero se va al infierno Y reta al diablo Para volver de nuevo Para revivir de nuevo O para salvar su alma Para que saque su alma de ahí Reta al diablo Que cantar Y empiezan a cantar Y Cancelbero le dice Para el de cosas Al final Que Cancelbero le ganó Porque Cancelbero le dice Oye Que quieren pintar Lo del diablo Al final Cancelbero le dice Di que Di que algo aprendí de ti Di que algo Que él aprendió Algo de Satanás Di que algo aprendí de ti Que Pueden haber muchos reyes Pero tú siempre Tienes que ir a ti Apostar a ti Está llamando Escucha el mensaje Subliminal Que no todo el mundo Lo entiende Pero oye Yo mismo no sé Cómo yo estoy entendiendo esto Ahora mismo Vamos a ver si yo lo entiendo Suéltalo hoy Dice Hay algo que yo aprendí De ti Cancelbero le dice A Satanás Hay algo que yo aprendí De ti Que Pueden haber muchos reyes Pero tú siempre Tienes que ir a ti Como en español Tú puedes ser Presidente Tú puedes ser lo que sea Pero es mi vida Yo tengo que aportar a mí Lo que le está diciendo es Que Dios era Dios Y Satanás Y Satanás cuando hizo la rebelión Apotó a él como quiera Está apoyando la rebelión de Satanás Yo no sé de dónde me está bajando esto Es un rema que viene de ahí arriba Con el tabo Yo no sé de dónde Te estoy diciendo que no sé De dónde me está bajando Tiene sentido Está apoyando la rebelión Porque Satanás apotó a él Cuando fue a pelear Cuando se le reveló Y él le dice Hay algo que aprendí de ti Que tú Aunque si tú sabías Lo que hiciste Apotate a ti Ya Tú entendiste Yo no sé de dónde me salió eso Hermano No esto no he ensayado Ni nada Yo no sé de dónde me salió Y un día yo estoy viendo esta canción Y se le enseño a ella Manifesté la esposa de nuevo varón Sin querer Por la influencia que tiene la canción Y ahí comenzó la mujer Porque ella me dijo Que ella vio al perro Tú sabes que supuestamente Historias místicas Porque la Biblia no habla de perro Por ningún lado Hola Dicen que Hay un perro en el infierno Por eso le dicen Can Cervero Cervero Es como Es una historia griega Mística Con la doble de la puerta De que si yo quiero Cosa rara Entonces Can Perro Cervero Porque Cervero Edica el nombre De ese ser Que te recibe Entonces Ella me dijo a mí Que después que ella se manifestó Se manifestó Con esa canción Ella se embaló Para abajo Porque la casa de dos plantas Fue dando a mi papá Esto si yo lo puedo decir Fue dando a mi papá Y Cuando ella se embala Yo me lo halló raro Y cuando Le caigo atrás La encuentro De nuevo Raneándose Raneándose Y ahí llegó mi papá Que mi papá Si Dios Hace que mi papá Se convierta Mi papá va a ser Un libertador tremendo Mi papá nada más Se le puso así En el medio Así Y mi papá no es cristiano Pero mi papá tiene mucha Mi papá es creyente Tú lo sabes Agarró ahí Mi papá nada más hizo así Le cruzó los dos pies Y papi lo sabe Mandarle este corte Nada más Se le puso así En el medio Y ella se tranquilizaba De una vez De que sentía a mi papá Y cuidado si tu papá Tenía un espíritu más fuerte Que el de ella ¿Qué te crees? No Es que mi papá ¿Qué te digo? No sé Pero es que mi papá Mi papá aporta algo Una gracia positiva Lo que pasa es que Todavía Él Él está en un asunto De que Está indeciso En mirar mucho A los cristianos Y no se ha decidido Por él Yo sé que tu papá Tiene Yo te hice la pregunta Para ver que tú decías Pero yo sé que tu papá Tiene Un llamado tremendo Un llamado tremendo Y él se sienta a hablar contigo Y tiene ciencia Y es un hombre temeroso Y yo sé que yo me lo voy a ganar Pa' Dios Yo me lo voy a ganar Él antes de partir Él va a tener que Esa fue la última vez ya Esa fue la última vez Que ya Se reveló Después de ahí Todo bien Me reconcilié con el Señor Nada varón Ahí empecé a entender El propósito de Dios conmigo Eso hizo que yo me reconciliara Con el Señor Empecé a ir con los hermanos A coger estudios A estar activo En los estudios En los cultos Me daba mucho amor Mucho cariño Hasta Que somos el evangelista Que somos ahora Y ahora te veo prosperando En el evangelio Te veo Te veo Que va a todos tus cultos No me gusta faltar Te veo que va a veces Hasta dos cultos En un día Exacto Porque va allá a la iglesia Al testimonio En la mañana Y en la tarde Entonces coge para tuya Eso es tremendo Y no Ahora yo ando de gloria en gloria Y de victoria en victoria De victoria en victoria Y ahora te estoy viendo también Por YouTube Que está levantando una plataforma Sí Síganme en mis redes sociales Alberto Villar Cuando pongan Alberto Ponganle H Antes de la O Arregla eso Yo creo que tuviste un nombre así Lo voy a arreglar Pero síganme ahí Hay alguna predica ahí Hay algunos contenidos Y nada Somos ahora Tenemos una alegría tremenda Porque entendimos el propósito Pasaron más cosas Barón Después de ahí Sí Pero hay que dejar Pero hay que dejarla Para otro Exactamente Pero no se puede comer Cuando usted hace la compra De su casa Para el mes Usted no se la puede comer Un solo día Porque entonces Comió ese día Pero mañana ¿Qué más hay? Así es Entonces la reflexión Que debemos de dar Al cristiano Y a la persona del mundo Primero voy a empezar Con el cristiano Tienes que tener cuidado Cuando tú tienes manifestación Cuando tú en un culto Llamas a los amigos Y se te manifiestan demonios O alguien que hayan demoniado Si tú sabes Que tú no tienes La autoridad En el momento Porque no es que tú Puede ser No es que tú estés mal Quizás Puede ser que Dios todavía No la experiencia No tiene la experiencia No tiene la experiencia No mande a manifestar demonios Átalo y envíalo A donde pertenece Y otra es también Que el líder de la iglesia Tiene que estar atento también A eso A esto de la danza Cuando usted ve una danza Como extraña Préstele atención De una vez Y comience a arrepender Exactamente Porque mira que tú dijiste Esa danza yo la sigo viendo Que se quedó en el cuarto Una influencia Exacto Que hizo que la muchacha Atacara al DJ Exactamente Tú me entiendes Entonces Hay iglesias que están bien Y de repente Tú ves que comienzan a dañarse Los equipos Que esto Que lo otro Alguien entró Y dejó influencia Así mismo Tú me entiendes Y eso pasa en la vida A veces alguien va Y de repente Todo comienza a dañarse Y tú dices No algo raro está pasando Algo está aconteciendo Así mismo A veces uno recibe visitas Y recibe gente en la casa Que tienen Malas intenciones Pero ellos van a dejar Su influencia Porque ellos saben Lo que van a provocar Así mismo es Por eso tenemos que estar Prendidos Metidos con Dios Todo el tiempo En la brecha Así que mi hermano Alberto No, no Me falta el no inconverso Que eso es lo importante Cuando tengas un problema Mi hermano No hagas lo mismo Que yo hice Porque yo Es el consejo Yo di mucha vuelta Escucha aquí El propósito Todo el tiempo fue Alinearme Alinearme Ese fue el propósito Pero yo lo estaba buscando Por donde no era El propósito La solución Siempre está en Cristo Jesús Cuando tengas un problema Ponlo en la mano De Cristo Y verás Como tu vida Va a obrar Para bien Que Dios te bendiga Recuerde Que le dije Que tengo Mi canal de Youtube Alberto Villar Que hay parte De este testimonio Por allá También Vaya y visita Alberto Villar Con H Antes de la hora TH Ya usted sabe hermano Dios le bendiga Gracias por llegar hasta aquí Recuerden suscribirse A este canal Deje su comentario Que le pareció Esta Primera La primera Una primera entrevista Testimonio Testimonio Algo Algo sorprendente La primera tuya Como testimonio ¿Verdad? Y una parte de la mía Exactamente Y una parte De la de él Entonces Ya él nos debe Una segunda oportunidad Deje el comentario Que le pareció Y nos vemos En un próximo video